Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, señora Ivanova, por este informe tan bueno que nos han presentado sobre la garantía juvenil. Quiero, sobre todo, agradecer el informe porque pone de relieve lo que está sucediendo en la realidad en los diferentes países y, precisamente, conocer esa realidad, tener un diagnóstico tan acertado es lo que nos posibilitará hacer las modificaciones oportunas, las recomendaciones o reforzar incluso un programa como es el de garantía juvenil tan absolutamente necesario para los jóvenes en los diferentes estados miembros y la situación tan precaria en la que se encuentran. Iniciando, cogiendo desde el principio de lo que sería el proceso de la garantía juvenil, yo quisiera destacar algunos aspectos. Por ejemplo, en mi país, en España, que es uno de los mayores afectados por la situación de la pobreza del paro de los jóvenes, donde conocen sobradamente que se ha tenido que aumentar la edad del programa de los 25 a los 30 años, es uno de los países que ha tenido, precisamente, que ampliar su edad. Lamentablemente, el crecimiento económico no parece, el escaso crecimiento económico que se está dando, no parece que está ya teniendo un impacto positivo sobre el empleo. El empleo sigue siendo un empleo de baja calidad, un empleo de carácter temporal, parcial y que no se corresponde, además, con los grados formativos de las personas que van al empleo y con los puestos de trabajo que se están ofertando. Hay un nivel de titulados superiores que son los que mayor facilidad están teniendo para poder acceder a los programas y, sin embargo, los jóvenes con mayores necesidades formativas o con más dificultades al acceso a la formación y al empleo son los que se están quedando, precisamente, fuera del programa. Hay un problema con las inscripciones, porque no se ha hecho una buena campaña de propaganda. No se conoce bien el programa. De hecho, hemos tenido unas tasas de inscripciones bajísimas, en torno al 15 por ciento, que en una situación de desempleo y, además, un desempleo estructural como el nuestro resulta un auténtico problema. Podríamos añadir aquí, además, que se pueden interpretar que, además, pueden existir brechas digitales, porque el acceso suele ser vía ordenador, medios telemáticos, necesidades de internet. Y la verdad es que, cuando tienes una situación de pobreza importante, no tienes los recursos destinados precisamente al uso de estos instrumentos. Pero, sobre todo, lo que hay, como digo, es una gran falta de conocimiento del programa y, por tanto, de la posibilidad de la inscripción en el mismo. Luego, nos estamos encontrando, se pone de manifiesto también, que las elaboraciones de perfiles y el acompañamiento no se corresponden realmente, o estamos viendo que no se corresponden con las necesidades que estamos teniendo. Además, hay un problema añadido, que se están utilizando los fondos de la garantía juvenil para paliar los problemas de recursos que tienen los propios Estados. No puede ser que se esté recibiendo un programa de garantía juvenil y, al mismo tiempo, se despidan orientadores profesionales o se reduzcan los servicios públicos de empleo que tienen que ser los que hagan estas medidas de acompañamiento. Además, las medidas de acompañamiento, lamentablemente, no están siendo complementadas con otras políticas activas de empleo que tendrían que desarrollar los Estados miembros. Y, en el caso de España, estamos viendo, además, cómo se reducen los presupuestos, precisamente, de estas políticas activas de empleo. Por tanto, esta falta de recursos y esta falta de complementariedad con las políticas activas de empleo, creo que deberían incluirse de una forma más activa en los informes. Lamentablemente, se está haciendo dejación de las funciones a través de agencias privadas, que, insisto, como es el caso que más conozco en el caso de España, lamentablemente hay muchas agencias privadas de colocación que están actuando como pantalla para recibir subvenciones, pero que no tienen ningún grado de actividad. Y esto debería comprobarse y controlarse, precisamente, de una forma activa, dado que se están dando subvenciones a agencias privadas que no tienen ningún tipo de actividad. Lo hemos denunciado en este Parlamento, a través de preguntas parlamentarias a la Comisión, y nos parece que es un elemento que debería tenerse en consideración. Voy finalizando. Nosotros, el modelo productivo… Finalizo ya. Nuestro modelo productivo, nuestro tejido productivo es de micropymes. Y, realmente, hay… Y tenemos incidencia, si aprovechamos este programa para un cambio de modelo productivo y para estimular la demanda, o, si no, verdaderamente, el programa puede ser muy bueno, pero nos encontramos con problemas de carácter estructural de nuestro mercado laboral que no facilitarán que se pueda hacer un proceso de integración de los jóvenes. Gracias. 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 Gracias.